Kang piensa que este tipo está haciendo demasiadas preguntas, pero no tiene otra opción. Así que Kang levanta la mano, flexiona sus músculos y, prepárate, se muerde su propia piel, arrancando un gran trozo de su mano. La sangre gotea por todos lados y a Kim le recorre un escalofrío por la espalda, pero en un santiamén la herida se cura justo frente a él. Kim, aún en shock, se da cuenta de que Kang tiene una habilidad de autocuración. A este ritmo, Kang va a convertirse en Deadpool. Entonces Kang presume su anillo, explicando que previene ataques mentales y pide permiso para usar su habilidad de nivel 5. Explica que es una habilidad que infunde miedo en los enemigos cercanos. Kim, pensando que quizá no sea tan fuerte, acepta. Al otro lado de la habitación, el mismo hombre con el abrigo negro pervertido está observando. Cuando ve a Kang, recuerda el video de reventar traseros. En YouTube, y siente un escalofrío recorrerle la espalda. Confiando en sus instintos, inmediatamente se tapa los oídos, sabiendo lo que viene. El resto de la gente no lo entiende hasta que es demasiado tarde. Kang ruge y todos en la sala caen, con sus fuerzas drenadas, apenas capaces de moverse. Cuando Kang termina, Kim queda en shock. Incluso él fue afectado. Finalmente, Kang, sonriendo como una persona normal, pregunta si eso fue suficiente para probarlo. Ambos comienzan a discutir más, pero mientras tanto, el tipo pervertido observa a Kang con la boca abierta de asombro y luego lo hace. Da la reacción más lasciva, psicópata y escalofriante que hayas visto. Y déjame decirte, esa es la cara de un gay. Repito, si lo ves, tienes que correr con todas tus fuerzas. Después de un rato, vemos a Kang imaginando que se ha vuelto tan guapo y atractivo que las chicas se enamoran de él solo con ver su credencial. Ese tipo le gritó tan fuerte a esa chica que casi llora y prácticamente se desmayó de miedo. Mientras tanto, Kang mastica su barra de proteínas cuando Kim entra en el salón acompañado de dos instructores. En cuanto llega, se presenta diciendo, mi nombre es Kim y soy el instructor de este grupo. Todos comienzan a aplaudir y Kim inicia su conferencia. Explica que el entrenamiento consistirá en diez días de clases teóricas por la mañana y sesiones prácticas por la tarde. Las comidas y el alojamiento se proporcionarán aquí. Pero luego, Kim suelta una verdad dura. No piensen que vamos a enseñarles algún secreto o técnica especial. La realidad es que los cazadores basura mueren en mazmorras todos los días. Así que, si han venido aquí para convertirse en cazadores, tengan en cuenta que podrían morir en cualquier momento dentro de una mazmorra. Y con nuevas mazmorras apareciendo a diario, incluso si han estudiado las existentes, sus posibilidades de morir siguen siendo altas. Kang escucha todo esto y piensa, este tipo está hablando de muerte desde el principio. Luego Kim continúa. No estoy aquí para enseñarles cosas inútiles. Solo les enseñaré lo básico que necesitan para sobrevivir. Mientras tanto, Kang mira al techo y murmura para sí mismo, se estaba muriendo de aburrimiento. Pregunta si tendrá que soportar esto durante diez días completos. Mientras Kang está perdido en sus pensamientos, un hombre de voz fuerte lo llama. Se llama Soil, un total cabeza de músculo. Levanta la mano hacia Kang con una sonrisa educada. Kang lo mira y piensa, ¿qué onda con este cerdo musculoso? Pero sabe que sería raro no estrecharle la mano, así que se presenta como Kang y estrecha la mano de Soil. Pero tan pronto como Kang le da la mano, Soil sonríe con malicia. Kang entiende inmediatamente lo que este cabeza de músculo está tramando. Soil pone toda su fuerza en el apretón, diciendo, por favor, cuídame, con una sonrisa traviesa. Soil piensa para sí mismo, tengo que poner a este tipo en su lugar desde el principio. No le ha gustado Kang desde que gritó tan fuerte durante el proceso de aplicación que casi le revientan los oídos. Pero para sorpresa de Soil, Kang no reacciona en absoluto, a pesar de que Soil está usando toda su fuerza en el apretón. Kang está ahí como si estuviera estrechando la mano de un niño. Kang se da cuenta de que Soil está tratando de imponer su dominio, pero en la jungla solo puede haber un rey, piensa Kang, y no va a dejar que Soil lo domine. Así que Kang activa su poder de gigante, duplicando su fuerza muscular. Esta vez Kang aprieta con fuerza y Soil comienza a jadear de dolor. Incapaz de creer que está perdiendo en una competencia de fuerza. Ha puesto todos sus puntos de estadística en fuerza durante el tutorial y hasta ahora no ha conocido a nadie más fuerte que él en la zona de novatos. Mientras todos observan, las venas de la mano derecha de Soil comienzan a hincharse. Y de repente, bam, las venas de la mano de Soil revientan y la sangre comienza a brotar como una fuente. El suelo se convierte en un charco de sangre. Todo el salón está en shock mientras Soil se pone pálido. Mientras tanto, nuestro chico gay comienza a reírse como un psicópata con una sonrisa pervertida. Se ha convertido en el mayor fanático de Kang, babeando de admiración, incluso aplaudiendo mientras el piso se empapa de sangre y el musculoso grita de dolor. Una ambulancia llega y se lleva a Soil. Mientras tanto, Kang intenta explicar con enojo, esto fue solo un accidente. Yo no hice nada. Ese cerdo musculoso vino y me apretó la mano tan fuerte que, si no hubiera usado mi fuerza en defensa propia, sus venas habrían reventado. Kang le dice a Kim que si no le cree, puede revisar las cámaras del salón. Kim, todavía en shock, le pregunta a Kang sobre su habilidad única. Kang explica que se llama Fuerza del Fuerte, lo que aumenta su fuerza en un 1.5 veces. Pero Kim está confundido. ¿No dijiste antes que tu habilidad única es Fuerza del Hombre, que aumenta tu fuerza el doble? Kang intenta disimular diciendo, no soy muy bueno con los números, debí haberme confundido. Kim, dándose cuenta de que Kang está ocultando algo, solo suspira. Sabe que Kang lo hizo a propósito, pero lo deja pasar y le dice que regrese a clase, advirtiéndole que no haya más alboroto. Kang, aún enojado, se sienta y piensa, ¿por qué nadie puede dejarme vivir en paz? Entonces, otra voz lo llama. Kang levanta la vista y ve al mismo chico rubio de antes sentándose a su lado. ¿Puedo sentarme aquí? Pregunta el chico. Kang, irritado, dice, siéntate donde quieras, pero en su mente está pensando, primero un cabeza de músculo, ahora un matón. El chico rubio se presenta como Yo-Song y le pregunta si puede llamarlo hermano mayor. Te admiro, dice Yo-Song. Kang no lo entiende. ¿Y por qué este tipo me admira? Yo-Song explica que desde que vio a Kang dándole una paliza a ese feo goblin en YouTube, ha sido su gran fan. Cuando te vi en el proceso de aplicación, me volví loco por ti, y cuando vi que le rompiste el brazo al musculoso, supe que eras el verdadero. Kang piensa que este tipo tampoco es normal. Frustrado, Kang intenta explicar que solo fue un accidente. Después de enviar al cabeza de músculo al hospital, Kang regresa a clase. Kim sigue explicando que, si no se limpia un calabozo en cinco días, se romperá y liberará monstruos que matarán civiles. Explica la diferencia entre los núcleos temporales y permanentes en los calabozos. Si destruyes el núcleo temporal, el calabozo se cerrará en cinco días. Si destruyes el núcleo permanente, se cerrará de inmediato. Pero entonces, otro cabeza de músculo, el número dos, grita desde el fondo. No vine aquí para conferencias inútiles. Quiero entrenamiento de combate y mi certificado, ahora. El guardia se enoja y está a punto de echarlo, pero Kim lo detiene con una voz seria. Kim llama al cabeza de músculo número dos al escenario. El tipo, lleno de confianza y con una sonrisa burlona, dice, «Ya estoy en el escenario. Haz lo que quieras». ¿Es que todos en esta historia son unos pervertidos? Kim se quita el abrigo, baja del escenario y enciende el cronómetro en su teléfono. «Si logras tocarme en este minuto, te graduarás inmediatamente», dice Kim. Pero luego, con una mirada mortal, añade, «Si fallas, serás expulsado». Tanto Kang como Soil observan, diciendo que el cabeza de músculo número dos es tan arrogante que es un poco molesto. Pero luego ambos sonríen de manera psicópata y perturbadora, diciendo, «Pero va a ser divertido, así que está bien». «Te digo, estos dos son unos fanáticos del combate». El cabeza de músculo número dos se enfurece con la arrogancia de Kim. Saca su espada del inventario con una sonrisa confiada y dice, «Te vas a arrepentir de esto, amigo». El segundo instructor intenta advertirle a Kim, «Oye, esa es una espada real, podrías lastimarte». Pero Kim, como un verdadero badass, simplemente se ajusta las gafas con una expresión completamente seria. «Está bien», dice calmadamente a su colega. Luego, volviéndose al cabeza de músculo número dos, añade, «Ven con papi». El cabeza de músculo número dos, ahora completamente furioso, con las venas casi reventando en su frente, carga contra Kim. Agita su espada con todas sus fuerzas, pero Kim lo esquiva como si nada. Kim sonríe y dice, «Si gritas como un loco y atacas a un monstruo, te comerá el cuello primero». Enfurecido, el cabeza de músculo comienza a atacar frenéticamente, intentando cortar a Kim por la mitad, solo para darse cuenta de que ha cortado nada más que una imagen residual. Kim reaparece justo detrás de él, como un fantasma, susurrándole al oído, «Podrás ser fuerte, pero eres tan condenadamente lento que no sirves para una pelea real». Esto vuelve loco al cabeza de músculo. Sus ojos arden de ira mientras gira y empieza a atacar a Kim como un demente, moviendo su espada frenéticamente, desesperado por dar un solo golpe limpio. Pero Kim, tan tranquilo como siempre, esquiva todos los ataques como si estuviera jugando con un niño, haciendo que el cabeza de músculo quede en ridículo. La rabia del cabeza de músculo se desborda, empieza a blandir su espada como una bestia salvaje. Pero Kim ya ha terminado de jugar. Con una sola patada, manda la espada del cabeza de músculo número dos volando hacia el techo. «Aquí tienes tu última lección», dice Kim con una sonrisa. «Si sigues moviéndote como un loco sin conservar energía, te quedarás sin estamina antes de que te des cuenta». Luego, tan calmado como siempre, Kim saca su teléfono, revisa el tiempo y dice «Un minuto y veintiocho segundos. Se acabó el tiempo. Estás expulsado». Todo el salón queda en shock. Incluso Kang está impresionado con la velocidad de Kim. «Maldita sea», piensa Kang. «Si peleara con él uno a uno, podría ganarle». Justo en ese momento, tanto Kang como Jong comienzan a reírse de manera criminal y psicopática, pensando en lo que pasaría si lucharan contra Kim. Jong está tan ansioso por pelear con Kim que casi babea. Kim se da cuenta de la risa de Jong y lo mira. Lo que ve es a Jong con una cara sonrojada y saliva casi escurriendo de su boca. Kang, al notarlo, murmura «¿Es este tipo un psicópata?». «Tal vez no debí dejarlo sentarse a mi lado. La gente va a pensar que este tipo guapo anda con un loco». Finalmente, comenzó la clase práctica y todos se reunieron en el campo. Kim anunció que el enfoque de hoy sería el entrenamiento con armas. Además, instruyó a todos a elegir su arma preferida y comenzar a practicar. Gradualmente, los instructores pasarían para dar orientación individual. Kang tomó una espada larga y, mientras la examinaba, pensó, «Esto es tan aburrido». Entonces Jong se acercó por detrás y sugirió que practicaran juntos, diciendo que entrenar solo era aburrido. Al escuchar esto, la cara de Kang se iluminó de emoción, pero tan rápido como se emocionó, Kim gritó desde atrás que el combate personal estaba prohibido hasta el sexto día. Si alguien era atrapado haciéndolo, sería expulsado. Al escuchar esto, la emoción de Kang se desvaneció, reemplazada por la decepción. El tiempo pasó y todos estaban ocupados practicando. A lo lejos, Kang se sentó con la boca abierta observando a los demás. Pensó para sí mismo, «Todos estos tipos son unos idiotas». Verlos le dio sueño, así que decidió que, en lugar de simplemente sentarse allí aburrido, bien podría mover su espada un poco. Al menos eso ayudaría a desarrollar algo de músculo. Así que, sin mucho entusiasmo, comenzó a agitar su espada al azar, usando su habilidad de espada de rango F como una abeja revoloteando. Kim notó esto y lo observó por un buen rato. Finalmente, se acercó a Kang y, con una voz arrogante y estricta, le dijo, «Tu habilidad con la espada es basura. ¿Dónde aprendiste algo tan terrible? Si entras a un calabozo con eso, serás el primero en morir». Al escuchar esto, Kang se detuvo y miró al instructor con una mirada mortal. El instructor siguió señalando los defectos de Kang. En su mente, Kang imaginó agarrar al instructor por el cuello y, con una cara villana y aterradora, amenazarlo. «Vamos a pelear uno contra uno, a ver si mi habilidad con la espada es basura o no». En la realidad, los pantalones del instructor probablemente estarían empapados de miedo si hubiera visto la aterradora expresión de Kang. Pero de vuelta en la realidad, Kang solo se rascó la oreja, decidiendo que no valía la pena empezar una pelea. Seguramente su oreja también olía mal. Fue entonces cuando Kim llamó al instructor, aplaudiendo para captar la atención de todos y anunció que habría una pelea de práctica entre Kang y el aprendiz del instructor. Tanto Kang como el instructor se sorprendieron con esto. Kim le entregó su espada al aprendiz y le dijo que tuviera cuidado al pelear con Kang. Al escuchar esto, Kang esbozó una sonrisa burlona, mientras el aprendiz permanecía desconcertado, preguntándose por qué tendría que tener cuidado con un novato. Kim comenzó la cuenta regresiva. Tres, dos, uno, y la pelea empezó. El aprendiz del instructor se lo tomó en serio, pero Kang tenía una sonrisa de fanático de la batalla en la cara. Apenas terminó la cuenta regresiva, Kang se lanzó hacia el aprendiz con los ojos brillando de emoción. Con un solo golpe, aunque Kang no usó más del 10% de su poder, la espada del aprendiz tembló. Kang levantó su espada al aire y, con un solo golpe, mandó volando la espada del aprendiz. El instructor estaba en shock. La espada voló por los aires y cayó al lado de la cabeza del aprendiz unos momentos después. Todo el lugar quedó en silencio. Aprovechando el momento, Kim explicó a todos. No importa qué tan mala sea tu habilidad con la espada o cualquier otra arma. Si tienes poder, puedes derrotar a tu oponente. Al escuchar esto, Kang pensó que el instructor lo estaba alabando. Con una sonrisa orgullosa, comenzó a reír, pero no entendía nada de lo que el instructor estaba diciendo. De hecho, el instructor se estaba burlando de su habilidad con la espada. Luego, Kim empujó al aprendiz hacia adelante, lo ayudó a levantarse y se disculpó. Mirando a Kang con una cara seria, Kim le dijo al aprendiz, «Sólo tenía que comprobar una cosa, y ahora ya tengo mi respuesta». Entonces vemos un cambio. Kang había comenzado a llevar un diario. Día uno. Un tipo psicópata llamado Young se sentó frente a mí y no dejó de seguirme como un perrito perdido durante toda la sesión de entrenamiento. Un instructor intentó pelear conmigo y tuve que mostrarle cuál era su lugar. Día dos. El día entero fue aburrido. Me la pasé dormitando en la clase teórica, y en la clase práctica de la tarde, nadie se atrevió a desafiarme después de lo que pasó con el instructor. Todos los instructores parecían más preocupados por Young, quien empezó a mover su espada con los pies. Día tres. Tanto Young como yo nos quedamos dormidos en las clases. Como estaba prohibido el combate personal, empezamos a fingir que practicábamos sin que nuestras espadas chocaran. A estas alturas, todos los instructores estaban genuinamente preocupados por nosotros. Día cuatro. Estaba tan aburrido que dibujé una imagen de mí mismo masacrando a un goblin en mi diario. Durante la sesión práctica, tomé dos espadas y las hice pelear entre sí. El instructor no sabía cómo manejarme. Día cinco. Estaba muerto de aburrimiento. Solo quería una cosa, irme a casa. En la tarde, durante la sesión de entrenamiento, estaba tirado en el campo con los brazos extendidos, durmiendo. Cuando el instructor me preguntó qué estaba haciendo, le dije que estaba meditando. Día seis. Oficialmente morí de aburrimiento. Le pedí a Young que causara algún problema. Le dije que si me quedaba un día más en este manicomio, tendrían que llevarme a casa en una camilla. Pero entonces Young, con esa sonrisa espeluznante, me dijo, Ya no tienes que estar aburrido. Hoy es el sexto día y empieza la sesión de combate uno contra uno. Te voy a mostrar algo especial esta noche. Si lo que me va a mostrar es lo que pienso, no quiero verlo en absoluto. Llegó la tarde y comenzó la clase práctica de uno contra uno. Kang derrotó a su oponente en un instante. Luego se sentó en su lugar mientras Young lo felicitaba. Pero mientras Kang seguía observando los combates, sentía que estaba viendo a niños de kinder peleando. Se estaba aburriendo de nuevo. Entonces comenzó el combate entre dos candidatos. El candidato número uno gritó y cargó con una lanza hacia el candidato número dos, quien se paralizó de miedo, pero antes de que la lanza pudiera golpear, Kim, como un rayo, detuvo el ataque. El combate terminó ahí y Kang pensó, El tiempo se está acabando. Necesito pelear contra él. Finalmente fue el turno de Young. Se levantó lentamente, se dio la vuelta y me dijo con esa sonrisa siniestra, Voy a salir. Kang supo en ese instante que algo estaba por suceder. Young comenzó a caminar hacia el escenario y Kang recordó lo que había dicho en la mañana, que le mostraría algo interesante durante el combate. Kang se tensó un poco y pensó, ¿Young está a punto de causar problemas? Si es así, el instructor Kim debería detenerlo ahora mismo. Kim y una chica llamada Yuri estaban frente a frente. Yuri era una maga y había traído su bastón personal. Kim le preguntó a Young si tenía algún problema, ya que los guerreros están en desventaja contra los magos que atacan a distancia. Young, con una sonrisa, dijo que no tenía ningún problema. Kim notó el arma de malla espinosa que Young sostenía y le preguntó por qué había elegido eso en lugar de una espada. Young simplemente respondió, No hay ninguna regla que diga que solo puedes usar un arma, ¿verdad? Kim no le prestó mucha atención y empezó la cuenta regresiva. 3, 2, 1 El combate comenzó. Yuri rápidamente formó un montón de cristales mágicos y los lanzó hacia Young. Young balanceó su malla, rompiendo los cristales con facilidad. Las esquirlas cayeron sobre su cara y con esa sonrisa psicópata empezó a reírse. Kang estaba un poco sorprendido, pero más impresionado al ver magia en la vida real. Kang siempre había amado a los magos desde que era niño, pero Yuri no estaba divertida. Era una maga prodigio y no podía creer que un guerrero hubiera desviado su ataque tan fácilmente. Puso toda su energía en formar un enorme cristal mágico sobre ella y luego lo lanzó hacia Young. Pero Young no estaba enfocado en el cristal. La miró con su ojo izquierdo, levantó su malla en el aire y retrocediendo con una risa maníaca comenzó a girarla. Kang se dio cuenta de lo que Young estaba a punto de hacer. Golpeó el misil de cristal con una precisión brutal, haciéndolo girar con fuerza y redirigiéndolo hacia Kim. Kim lo esquivó con un rápido movimiento, pero el verdadero objetivo de Young no era Kim. Mientras Kim estaba distraído, Young se lanzó hacia Yuri. Kim se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. Young llegó hasta Yuri y con un golpe salvaje le destrozó la cara con su malla. La sangre salpicó por todas partes. Yuri se desplomó en el suelo. Su mano yacía inmóvil con los dedos rotos y la sangre fluía de sus heridas. Young estaba ahí, empapado en la sangre de Yuri. Mientras se limpiaba la sangre de la cara, soltó esa sonrisa psicópata y espeluznante y dijo, eso estuvo muy, pero muy satisfactorio. Después de eso, vemos al instructor asistente en pánico, llamando frenéticamente a una ambulancia. Gritaba que había una fractura abierta crítica, la mano estaba hecha a pedazos y había múltiples heridas con hemorragia severa. La escena cambia y vemos al instructor asistente revisando a la pobre Yuri, quien estaba tan mal herida que ni siquiera podía hablar. Mientras tanto, Young seguía ahí, con una sonrisa en la cara. Kim, con una expresión completamente seria y una voz profunda, sacó su daga y le exigió, ¿Qué crees que acabas de hacer? Young casualmente levantó la mano y dijo, no te enojes, fue solo un accidente. Está en las reglas, los accidentes pasan. Y como no la maté, no es para tanto, ¿verdad? Kim, furioso, gritó, ¿De verdad crees que voy a creerte esa? Young solo parpadeó, lo que hizo que Kim se sintiera aún más disgustado. Pero Kim suspiró con frustración y anunció, tomaremos un descanso de 20 minutos y luego llamó a Young a una esquina. En serio, Kim llevó a Young por lo que estoy pensando, se preguntó Kang. Mientras tanto, Kang notó la daga de Kim y la miró con curiosidad. Se dio cuenta de que era la misma daga que había ayudado a acabar con ese horrible goblin. La sospecha de Kang era correcta. Kim fue quien había ayudado con el goblin. Pasaron dos días y las sesiones de combate continuaron. Kang estaba completamente aburrido, sentado en su lugar, mientras que Young, tras el incidente, se había convertido en un terror en el ring. Cada cadete que venía a pelear con él se desmayaba de miedo o se rendía de inmediato. Para el octavo día, la paciencia de Kang finalmente se agotó. Entró a la oficina de Kim con una expresión emocionada y dijo, La sesión de entrenamiento termina en dos días. Vamos a duelarnos con espadas de verdad. Kim, ya frustrado y lidiando con las travesuras de Young, solo miró a Kang con ojos cansados. Finalmente bajó la cabeza y dijo, Young ya ha hecho de mi vida un infierno, por favor, no lo hagas peor. Kang hizo una pausa y luego dijo, Sé que estás aburrido cuidando a estos niños de Kinder todos los días. ¿No quieres una pelea real? De repente, Kang apareció detrás de Kim con una oscura y escalofriante aura y susurró, ya nos hemos visto antes, ¿verdad? Lo siguiente que sabemos es que están en el auditorio, listos para pelear con espadas de verdad. Kim le agradece a Kang, diciendo que si no hubiera estado allí, muchas personas habrían muerto. Kang, modestamente, responde que era su deber, pero en el fondo piensa que Kim no querrá quedarse con el objeto que consiguió al hacer caer a ese horrible goblin. Entonces Kim nota la larga espada negra de Kang y pregunta, Esa es una espada bastante impresionante que tienes ahí. Según recuerdo, completar la etapa 6 te da una espada única, ¿verdad? Kang, tratando de hacerse el interesante, miente, Sí, la encontré tirada en la carretera. Kim no se lo cree ni un segundo. Abre su inventario y saca sus dagas gemelas. Con una expresión completamente seria, dice, Estas dagas yo también las encontré tiradas en la carretera. Con eso de repente salta de su posición, desapareciendo en un instante, ¡Bam! Y le lanza un ataque a Kang a una velocidad relámpago. Kang apenas logra girar y bloquear el ataque. Kim se ríe y dice, Pensé que solo te enfocabas en la fuerza, pero parece que tu velocidad también es impresionante. Kang sonríe y responde, Sé que esta no es tu velocidad máxima, y como tengo velocidad de recuperación, puedes venir a por mí con todo lo que tienes. Al escuchar esto, Kim sonrió, Si es así, no me contendré. Desaparece de nuevo, esta vez moviéndose tan rápido que Kang apenas puede seguirle el ritmo. Kim ataca desde todas las direcciones. Su daga es casi un borrón, pero Kang, con una escalofriante sonrisa satisfecha y los ojos brillantes de rojo, lo está disfrutando. Esto es lo que me estaba perdiendo. Kim lo corta desde todas partes, pero las heridas de Kang sanan casi al instante. Dándose cuenta de lo fuerte que es la habilidad de sanación de Kang, Kim se toma más en serio la pelea. Planea poner su daga en el cuello de Kang, esperando que Kang esquive para poder ir a por el estómago, pero Kang lo sorprende. En lugar de esquivar, pone su mano frente a la daga, dejándola atrapada entre sus huesos. Kim, sorprendido, intenta retirar su daga, pero estaba atascada. Kang, con esa sonrisa de muerte y escalofríos, dice, Te tengo, nene. Y antes de que Kim pueda reaccionar, Kang lo atrae hacia él y le da un cabezazo fuerte. Kim escupe sangre y queda momentáneamente inconsciente. Sus gafas vuelan mientras se desploma al suelo. Después de unos segundos, Kim recupera la conciencia y se da cuenta de que ha perdido. Pasa el tiempo y vemos a Kang bebiendo un refresco con una bolsa de hielo en la cabeza. Kim, aún recuperándose, admite, No pensé que fueras tan fuerte. Kang sonríe. Ese combate fue un empate gracias a mi habilidad de regeneración pasiva. Kim le provoca, lo que significa que gané. Kang se enoja, insistiendo en que fue un empate. No usé mi habilidad pasiva a propósito. Discutieron juguetonamente durante un momento antes de que Kim suspirara. Gracias, Kang. He estado tan cansado de mimar a estos niños durante meses. Esto fue lo más divertido que he tenido en mucho tiempo. Luego le dice a Kang que descanse, recordándole que mañana es el día de exploración de la mazmorras. Mientras tanto, afuera de la academia, un hombre misterioso con una sudadera negra se encuentra junto a la entrada de la mazmorras. Mira a su izquierda y derecha. Luego desaparecen las sombras mientras la puerta se abre. La puerta se cierra detrás de él, dejando solo la oscura y ominosa entrada a la mazmorras. Es de mañana y todos están alineados frente a una mazmorras. Kang avanza y explica. Este lugar ha sido designado como una mazmorras educativa por la Escuela de Entrenamiento de Habilidades de Despertar. Bienvenidos a la mazmorras Efim, el bosque de los Geek. Los monstruos aquí se llaman Geekas y son más difíciles que los monstruos de la mazmorras Efram y usuales, pero este lugar fue elegido para el entrenamiento por dos razones. Primero, es una mazmorras de tipo campo, así que no habrá trampas ni peligros ocultos, solo monstruos. Segundo, es bastante fácil atraer a los Geas y enfrentarlos uno a uno. Kim se acerca, abre la puerta de la mazmorras y dice, te daré el resto de la información una vez que estemos adentro. Kang toma una respiración profunda y pasa por la entrada. Esta era su primera vez entrando en una mazmorras y sentía una mezcla de nervios y emoción. En cuanto entró, Kang sintió una extraña sensación, como si flotara por un segundo al pasar por la puerta. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente, un exuberante bosque verde. Claro, era una mazmorras, pero se veía más como un maldito lugar de picnic. Mientras caminaban, Kang, aún asimilando todo, le preguntó a Jong, entonces, si salimos por la puerta de la mazmorras, regresaremos a la tierra, ¿verdad? Jong, revolviendo los ojos, respondió, hermano, nos enseñaron todo esto en la clase teórica. Deberías saberlo ya. Kang, un poco molesto, se volvió hacia él y dijo, ¿por qué me hablas? No quiero que la gente piense que un chico guapo y atractivo como yo está saliendo con un zico. Jong, sin perder el ritmo, murmuró, tú fuiste el que empezó a hablarme primero. Después de un rato, Kim reunió a todos en un solo lugar e instruyó a uno de sus juniors para que fuera a buscar a un monstruo guika. Mientras esperaban, Kim explicó, el guika es un monstruo tipo ave. Mide poco más de dos metros de altura y se parece un poco a un avestruz. Tiene patas rápidas y un pico lo suficientemente fuerte como para romper armaduras con placas. ¿Un golpe directo de ese pico? Bueno, digamos que no será bonito, así que manténganse alerta. La estrategia estándar es rodearlo con varias personas y atarle las patas. Antes de que Kim pudiera continuar, todos de repente recibieron una notificación. Un mensaje apareció frente a ellos informando que el núcleo central de la mazmorra había sido removido. Se había abierto un portal al exterior y la mazmorra se estaba a punto de colapsar. El suelo comenzó a temblar y el cielo sobre ellos empezó a agrietarse. El pánico se extendió como un incendio forestal. Todos estaban asustados, pensando que si no salían pronto, quedarían atrapados en la mazmorra para siempre. Pero Kim, manteniendo la calma, gritó. Todos, mantengan la calma. La mazmorra no se rompe de inmediato. Tenemos al menos una hora, así que salgan de manera ordenada. Todos escucharon a Liv y, uno a uno, comenzaron a salir. Pero nadie sabía quién demonios había destruido el núcleo de la mazmorra. Kim no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Una aura escalofriante flotaba en el aire. Justo cuando el último de ellos estaba saliendo, la mazmorra comenzó a temblar violentamente. Chispas volaron desde el interior y el miedo golpeó a todos como una tonelada de ladrillos. La cara de Kim se puso pálida, pero no perdió ni un segundo.